¡Muy buenas amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta ocasión a otro video más aquí del canal con tu papi pozo de confianza. Ese obviamente soy yo y si ya por fin tenemos disponible los nuevos artefactos alienígenas de Fortnite. Y les recuerdo que estos artefactos alienígenas pues son aquellos que utilizamos básicamente para desbloquear o conseguir las personalizaciones. De la primera skin del paseo y batalla de esta temporada, la skin de Quimera. Con estos artefactos alienígenas pues bueno básicamente compras y desbloqueas todo esto. Así que bueno mira este video hasta el final pero antes de empezar no olvides reventar el botón de me gusta ahora mismo. Y suscríbete con la campanita de notificaciones de este canal. Por cierto amigos la palabra clave o si has llegado a esta parte del video tan solo comenta nuevos artefactos. Así que bueno solo comenta nuevos artefactos en los comentarios y le daré corazón a tu comentario. Y si les parece bien pues ahora mismo te enseño los nuevos artefactos alienígenas. Y es que amigos estamos llegando a la primera ubicación de este artefacto alienígena y lo tenemos aquí. Y me están diciendo ¿por qué no lo vemos pozo? Bueno yo este video lo estoy grabando cuando todavía no han salido esos artefactos alienígenas. Así que por eso no salen. Pero bueno les estaré dejando videos desde el modo repetición porque desde ahí si salen. Pero bueno lo tenemos debajo de esta cosa metálica exactamente aquí donde estoy picando ahora mismo. Y la ubicación exacta de este primer artefacto vendría siendo insectos sagrados exactamente en esta parte donde estoy marcando ahora mismo el mapa. Pero bueno pasamos con el segundo. Ahora bien amigos este segundo artefacto lo encontramos en esta casa de la ubicación de Alameda Frígida. Tan solo entramos por esta puerta y básicamente aquí exactamente donde estoy ahora mismo tendremos este segundo artefacto alienígena. La ubicación exacta de este segundo artefacto vendría siendo aquí ahora mismo donde estoy marcando bueno pues en el mapa en esta parte de Alameda Frígida. Así que bueno este sería el segundo y pasamos con el tercero. Y es que amigos esta vendría siendo la siguiente ubicación del siguiente artefacto alienígena exactamente en esta parte del mapa en albercas adormecidas. Así que bueno en esta ubicación tenemos esta pequeña casa en el cual solo bueno pues entraremos por esta puerta azul. Y aquí al frente nos encontraremos este tercer artefacto alienígena de esta semana número 4 de Forna. Así que bueno tan solo te acercas, lo coges y bueno pues ya tendrías este tercero. Así que bueno pasamos con el cuarto. Y es que amigos el artefacto alienígena número 4 de esta semana lo tenemos en esta ubicación en Muelles Mugrientos. Exactamente en esta parte donde estoy marcando ahora mismo el mapa. Ya como saben pues tenemos este almacén azul gigante. Así que bueno tan solo tenemos que seguir por aquí derecho. Y básicamente este artefacto alienígena lo vamos a tener debajo de esta escalera. Así que bueno aquí estaría este cuarto artefacto alienígena. Y la ubicación exacta pues vendría siendo esta ahora mismo donde estoy marcando. Así que bueno tan solo faltaría el quinto, vamos a por él. Y es que amigos para este último artefacto alienígena tenemos que venir a esta ubicación. Esta ubicación vendría siendo acumulaciones airadas. Así que bueno para que me entiendan donde encontrar este artefacto alienígena. Pues como ven aquí tenemos la band de reanimación. Lo único que tienes que hacer es ir por esta misma carretera de donde está la band de reanimación. Sigues un poco y básicamente aquí nos vamos a encontrar estas tuberías. Pues este artefacto alienígena básicamente va a estar en esta tubería donde estoy parando ahora mismo. Así que bueno la ubicación exacta de este artefacto vendría siendo esto. Donde estoy marcando ahora mismo en esta parte de acumulaciones airadas. Y bueno pues estos serían los 5 artefactos nuevos de esta nueva semana de Fortnite. Pero bueno amigos obviamente espero este video te haya encantado. Y sobre todo te haya ayudado a encontrar estos nuevos artefactos. De ser así no olvides regalarme un me gusta ahora mismo. Revienta ese botón de me gusta. Y suscríbete con la campanita de notificaciones. Y muy pero que muy importante no olvides utilizar el código positivo en la tienda de Fortnite. Ya que de esta forma me apoyan muchísimo. Pero bueno sin mucho más que decirles un saludo y un abrazo muy fuerte. Y obviamente nos vemos aquí en el canal en un siguiente video. Adiós adiós.